Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitus donde exploraremos algunas de las noticias científicas más importantes que ocurrieron durante la semana. La semana pasada investigadores descubrieron un nuevo tipo de madera desconocida hasta la fecha, la madera de las dos especies de árbol de tulipán conocidas como liriodendron tulipifera y liriodendron chinense es única y no se clasifica claramente como madera dura o blanda. Según un estudio de una revista New Pathologist, esta madera podría representar un tipo intermedio y ser altamente eficiente en la captura y almacenamiento de carbono. Los científicos sugieren que esta capacidad se debe a las macrofibrillas excepcionalmente grandes en las paredes celulares de estos árboles que superan en tamaño a las encontradas en árboles de madera dura. Este hallazgo abre posibilidades para desarrollar nuevos métodos de almacenamiento de carbono. De hecho, en algunos países de Asia Oriental, las plantaciones de liriodendron se utilizan ya para capturar carbono de manera efectiva, lo que podría estar relacionado con su particular estructura. La relevancia de las macrofibrillas localizadas en las paredes celulares secundarias que refuerzan la estructura de las plantas leñosas se destacó durante un estudio que examinó la evolución estructural de diversas plantas, incluyendo maderas blandas y duras. El uso de criomicroscopía electrónica de barrido permitió a los científicos observar las paredes celulares en un estado cercano al natural. Además de identificar un nuevo tipo de madera, el estudio también descubrió que dos gimnospermas del género Nentum presentan una estructura de pared celular secundaria similar a la de las angiospermas leñosas. Los resultados no solo confirman que las distinciones entre ciertos grupos de plantas aún no son tan claras, sino que también resaltan la importancia de comprender la diversidad de las paredes celulares para avanzar en los esfuerzos de captura de carbono y mitigación del cambio climático. El descubrimiento también podría explicar por qué los árboles de tulipán son tan efectivos en almacenar carbono, especialmente considerando la rápida reducción de dióxido de carbono atmosférico hace entre 30 y 50 millones de años, época en la que estos árboles evolucionaron desde el género magnolia. Nuevo tipo de madera. Este es el tipo de noticias que podría interesar mucho a un castor. Investigadores crean anticuerpos híbridos de llama humano para combatir el VIH. Las llamas, valoradas tradicionalmente por su lana y cuero, poseen una capacidad única bajo su piel que podría revolucionar el tratamiento contra virus mortales para humanos. Científicos de los Institutos Nacionales de Salud NIH en Estados Unidos descubrieron que las llamas generan proteínas inmunitarias excepcionales al exponerse a virus como el VIH. Esta particularidad ha llevado a la creación de un anticuerpo híbrido humano llama capaz de neutralizar el VIH, uno de los patógenos más esquivos. El VIH se caracteriza por su habilidad para evolucionar rápidamente y esquivar los anticuerpos humanos. Sin embargo, los nanocuerpos de las llamas, más pequeños y flexibles que los anticuerpos humanos convencionales, pueden penetrar las defensas del virus eficazmente. Los científicos desarrollaron estos nanocuerpos exponiendo repetidamente a una llama a partes del VIH y luego combinando los nanocuerpos más efectivos con anticuerpos humanos especializados. Esta combinación resultó en un anticuerpo híbrido capaz de neutralizar el 96% de las cepas del VIH-1, mostrando una potencia 10 veces superior a versiones anteriores. Aunque aún no se ha probado en seres vivos, la eficacia de esta quimera en el laboratorio es prometedora. Los investigadores están optimistas sobre el potencial de los nanocuerpos para mejorar las terapias actuales contra el VIH, permitiendo tratamientos más potentes a menores concentraciones y con administraciones menos frecuentes. Por su parte, el equipo del NIH seguirá explorando combinaciones con anticuerpos para desarrollar tratamientos aún más efectivos, apuntando hacia un futuro donde el control de esta enfermedad tan terrible pueda ser más accesible y duradero. ¿Tú sabías que las llamas son bien vanidosas? ¿Sí? ¿En serio? El otro día me quise tomar un selfie con una de ellas y me dijo no, no, borra esa foto, se me ven los dientes, me dijo. Tómate otra. Tomé otra y en la siguiente salió posando. Todo chévere. ¿No me crees? Mira, acá está. Mira, esta es en la que salen sus dientes y esta es la siguiente que me dijo que le gustaba más. Científicos descubren que un parásito podría usarse como tratamiento de enfermedades cerebrales. Un estudio reciente publicado en Nature Macrobiology revela que el parásito toxoplasma gondii conocido por su habilidad para cruzar la barrera hematoencefálica e infectar el cerebro podría ser modificado para administrar tratamientos en zonas cerebrales de difícil acceso. T-gondii es un parásito prevalente en seres de sangre caliente y es causante de la toxoplasmosis. A pesar de los efectos adversos de esta enfermedad, la habilidad del T-gondii para infiltrarse en el cerebro podría ser aprovechada para fines terapéuticos. En investigaciones realizadas en tejido cerebral humano y en ratones, un equipo liderado por la neurocientífica Shahar Bracha del Instituto de Tecnología de Massachusetts ha demostrado que el parásito puede ser alterado para liberar proteínas que tratan condiciones neurológicas mostrando mínimos efectos secundarios y abriendo la puerta a aplicaciones futuras en investigación cerebral. El experimento consistió en modificar organelos de la T-gondii para que secretaran MSP2, una proteína que interviene en el tratamiento del síndrome de Rett, un trastorno genético que afecta el desarrollo cerebral. Los resultados en tejidos cerebrales cultivados mostraron que la proteína no solo se entregó eficazmente, sino que también alteró la expresión génica de manera favorable comparada con controles no modificados. Además, al infectar ratones con el parásito modificado, los investigadores observaron que los T-gondii editados infectaron eficazmente y produjeron menos inflamación que los controles, entregando la proteína MSP2 exitosamente. Este enfoque ofrece un método prometedor para tratar enfermedades neurológicas y representa una herramienta valiosa para la investigación de la función neuronal. El uso de T-gondii como vector para la entrega de proteínas podría ser una estrategia revolucionaria para acceder y tratar efectivamente áreas del cerebro que son difíciles de alcanzar con los métodos actuales. ¿Ahora dejarías que te lo metan? El parásito por si acaso. El consumo excesivo de azúcar puede acelerar el envejecimiento celular. Un estudio reciente que involucró a 342 mujeres de mediana edad ha encontrado que un alto consumo de azúcar añadida puede alterar el reloj biológico del cuerpo, acelerando los procesos de envejecimiento a nivel celular, incluso si el resto de la dieta es saludable. El estudio publicado en Yaman Network Open sugiere que reducir la ingesta de azúcar añadida en 10 gramos diarios podría retrasar el envejecimiento del ADN en aproximadamente 2.4 meses. Este estudio se centra en cómo los cambios epigenéticos, que son modificaciones químicas temporales en el ADN que pueden activar o desactivar genes, afectan la edad biológica, un indicador de cuán viejas o jóvenes parecen las células comparadas con la edad cronológica. Los investigadores observaron que mientras una dieta rica en nutrientes esenciales como vitaminas, minerales y antioxidantes puede contribuir a un envejecimiento más lento a nivel celular, el efecto adverso del azúcar añadida es significativo y puede superar los beneficios de una dieta saludable. A pesar de seguir dietas beneficiosas como la mediterránea, las participantes que consumían más azúcar añadida mostraron ADN salival con signos de mayor envejecimiento. Este efecto se mantenía incluso después de ajustar los factores como educación, estilo de vida y salud general. El estudio también destaca que en promedio las mujeres consumían más de 60 gramos de azúcar diarios, lo cual es significativamente mayor que la recomendación de la Asociación Americana del Corazón, que son 25 gramos diarios para mujeres y 36 para hombres. Los investigadores advierten que aunque los resultados son reveladores, se basan en diarios alimenticios de 3 días y muestras de saliva, lo que sugiere la necesidad de investigaciones más extensas y a largo plazo en poblaciones más amplias y diversificadas antes de llegar a conclusiones definitivas. Pues esto no me cuadra muy bien porque yo soy muy dulcero y la verdad es que mucha gente dice que se me ve más joven de la edad que tengo. ¿Cuántos años tengo? 12. La barba es tatuaje. Investigadores encuentran un nuevo El Niño que podría cambiar la comprensión del clima. Un equipo internacional de investigadores ha identificado un nuevo fenómeno climático en el Pacífico Subtropical Suroeste apodado El Nuevo El Niño, cuyos detalles han sido publicados en el Journal of Geophysical Research Oceans. Este patrón climático, denominado patrón circumpolar del número de onda 4 del hemisferio sur o W4, se localiza al sur de Australia y Nueva Zelanda. Aunque controla una región pequeña, tiene el potencial de influir en variaciones climáticas en todo el hemisferio sur. Este hallazgo es significativo para la comprensión del cambio climático global. Los investigadores destacan cómo una pequeña área oceánica puede impactar los patrones climáticos y meteorológicos globales. La investigación utilizó una combinación de observaciones reales y modelos climáticos avanzados que abarcan 300 años para rastrear el patrón W4, que muestra cuatro regiones alternantes de aire cálido y frío y se repite anualmente en el hemisferio sur. Los investigadores descubrieron que los cambios en la temperatura oceánica cerca de Australia y Nueva Zelanda pueden influir en las temperaturas atmosféricas a lo largo de los subtrópicos y las latitudes medias del sur. Estos cambios modifican la profundidad de la capa superior del agua cálida del océano, afectando a su vez la temperatura atmosférica. Los vientos del oeste pueden transportar el aire calentado o enfriado globalmente en un patrón climático anómalo, distinto de otros patrones como el niño y la niña. Comprender este sistema podría mejorar significativamente la previsión meteorológica y la predicción climática en el hemisferio sur, ayudando a explicar cambios climáticos previamente misteriosos y mejorando la capacidad de prever eventos extremos. Aunque el estudio no detalla cómo evolucionará este nuevo fenómeno, sugiere que ha estado afectando el clima mundial por mucho tiempo y podría estar detrás del aumento de sequías, calentamiento y tormentas en el hemisferio sur. Los investigadores enfatizan la importancia de comprender mejor la variabilidad climática de este hemisferio y su conexión con el Pacífico subtropical suroeste. Oye, pero deberían ponerle otro nombre, ¿no? Nuevo el Niño. Y también podría traer desastres. Con razón mucha gente ya no quiere tener hijos. Astrónomos proponen una nueva definición de planeta que incluye cuerpos celestes fuera del sistema solar. En el 2006 la Unión Astronómica Internacional definió un planeta como un cuerpo que orbita el Sol, tiene suficiente masa para ser casi redondo y ha despejado su órbita de otros objetos. Esta definición ha sido objeto de debate especialmente por su aplicabilidad fuera de nuestro sistema solar. Recientemente un estudio publicado en Planetary Science Journal liderado por Jean-Luc Margot de la Universidad de California en Los Ángeles propone una nueva definición que expande el criterio más allá del Sol, incluyendo cualquier estrella remanente estelar o enana marrón. La propuesta de Margot redefine un planeta como un cuerpo celeste que orbita una o más estrellas o remanentes estelares. Tiene una masa mayor a 10 a la 23 kilogramos y es menos masivo que 13 masas de Júpiter. Esta nueva definición elimina la limitación de orbitar solo el Sol y aclara la ambigüedad de la frase despejado su órbita que la Unión Astronómica Internacional no especifica claramente. Además incluye un criterio de masa que facilita la identificación de planetas sin necesidad de confirmar su forma física. El equipo de Margot empleó un algoritmo matemático para analizar objetos en nuestro sistema solar identificando características compartidas entre los cuerpos considerados planetas. Descubrieron que los planetas son dinámicamente dominantes en sus órbitas y son capaces de acumular o expulsar objetos más pequeños. A diferencias de planetas enanos como Plutón y los asteroides, todos los planetas en nuestro sistema solar cumplen este criterio de dominancia. El estudio también aborda el problema de clasificar grandes cuerpos que son más grandes que 13 masas de Júpiter como las enanas marrones que no se consideran planetas porque inician la fusión termonuclear de Deuterio. Algunos científicos como Brett Gladman de la Universidad de Columbia Británica apoya la idea de basar las definiciones planetarias en la masa que es más fácil de medir que la forma y señala que los cuerpos con masas mayores a 10 a la 21 kilogramos tienden a ser esféricos lo que se alinea con la nueva propuesta del límite de masa de 10 a la 23 kilogramos. Esta aproximación simplifica la identificación de planetas y podría resolver debates sobre la clasificación de cuerpos celestes en nuestro sistema solar y más allá. Plutón, esto ya es personal, acéptalo, nadie te quiere. Y para terminar, astrónomos descubren una señal inédita en la explosión de rayos gamma más brillante jamás registrada. El cielo nocturno ocasionalmente es escenario de uno de los fenómenos más energéticos del universo, los estallidos de rayos gamma. Estos eventos, capaces de liberar en segundos la energía que el sol emitirá en toda su vida, recientemente han revelado una señal nunca antes vista durante el estallido de rayos gamma más brillante registrado, esto según un estudio publicado en la revista Science. Este fenómeno denominado boat, por sus siglas en inglés que significan brightest of all time o el más brillante de todos los tiempos, fue detectado en octubre del 2022 y se originó a partir de la explosión de una estrella masiva que colapsó en un agujero negro. Durante este evento se emitieron fotones extremadamente energéticos que presentaron desafíos para su medición precisa. Sin embargo, científicos notaron un pico de energía en usual minutos después del estallido, esto fue registrado por el monitor de estallidos de rayos gamma de Fermi que contenía una línea de emisión provocada por la aniquilación de electrones y positrones. La línea de emisión observada en el espectro de rayos gamma es la primera de alta confianza identificada en 50 años de estudios sobre estos estallidos, ofreciendo una ventana única a los procesos que ocurren cuando nace un agujero negro. La explosión denominada oficialmente GRB-22009A expulsó violentamente material estelar al espacio mientras un núcleo colapsaba bajo la fuerza de la gravedad. Esta explosión también produjo chorros de partículas que al estar uno de ellos alineado con la tierra se hicieron visibles como un estallido de rayos gamma. El GRB-22009A fue excepcionalmente brillante, lo que inicialmente impidió observar detalles. Sin embargo, una vez que la luminosidad disminuyó, el telescopio de rayos gamma Fermi pudo detectar la mencionada línea de emisión que duró al menos 40 segundos. Los investigadores atribuyen este resplandor a la aniquilación de electrones y positrones intensificada por la alta velocidad del chorro de partículas. El descubrimiento ilumina el proceso de formación de los agujeros negros y también proporciona datos cruciales para entender mejor esos potentes chorros cósmicos. Asimismo, abre nuevas rutas de investigación en un entorno extremadamente enigmático y energético. Y bueno, hasta aquí el resumen de noticias científicas de la semana. Ya saben que si desea más información sobre cada una de ellas, pueden encontrarla en los enlaces que estoy dejando en la descripción. Estos enlaces los llevarán a las notas más desarrolladas, donde podrán encontrar los estudios y también otras notas que nos salieron por aquí. No se olviden de descargarse la aplicación de noticias científicas para que las tengan al alcance de su mano. A continuación, les dejo el calendario espacial. No me quería ir sin agradecer a los patronos que hacen posible el sostenimiento de los canales robóticos. Sin su ayuda, este proyecto no sería posible. Muchas gracias. Algunos de sus nombres van a salir aquí al final. Gracias también a aquellos que nos apoyan a través de este botón que dice aquí abajo, gracias. Cualquiera puede decir gracias a través de este método para decir gracias. Y de manera general, muchas gracias por su sintonía. Que tengan una excelente semana.